Cristo, mi Cristo, quiero pedirte perdón. Quiero que limpies mi vida hoy, Señor, no quiero fallarte más. Porque tú me has dado tanto y no puedo ser tan cruel. Tú me has dado todo y yo nada puedo dar. Cristo, hoy vengo ante ti, quiero que obres en mí. Quiero servirte con amor y por eso te pido, límpiame, Señor. Límpiame, límpiame, que un corazón hecho pedazos no lo desprecias, tu Señor. Límpiame, límpiame, que un corazón hecho pedazos no lo desprecias, tu Señor. Cristo, hoy vengo ante ti, quiero que obres en mí. Quiero servirte con amor y por eso te pido, límpiame, Señor. Límpiame, límpiame, que un corazón hecho pedazos no lo desprecias, tu Señor. Límpiame, límpiame, que un corazón hecho pedazos no lo desprecias, tu Señor. Límpiame, límpiame, que un corazón hecho pedazos no lo desprecias, tu Señor. Límpiame, 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 que un corazón hecho pedazos no lo desprecias, tu Señor. Límpiame.